El top 10, la pole position de los lugares más sucios de su casa. Voy a empezar. Primero lugar, el teléfono. El teléfono, para que usted tenga idea, y si es de teclado, ese que disca, y ese viejo que tenía el cable que daba la vuelta y se lo ponía en la oreja, tiene 40.000, escuche bien lo que le digo, tiene 40.000 bacterias, cada uno de los teléfonos que usted tiene en su casa. Y no le cuento si es ese que tenía, ¿se acuerdan? Que lo arrastraba, lo llevaba, y había uno con cables largos antes que salgan los inalámbricos. Bueno, tiene 40.000, y si no lo lavamos, peor, tiene 40.000 bacterias por centímetro cuadrado. ¿Dónde tiene la computadora en su casa? La tiene en el dormitorio, la tiene en un lugar especial, la tiene al lado de la cama. Seguramente utiliza mouse, utiliza mouse. ¿Sabe? El segundo apuesto es para el mouse. Es uno de los lugares más sucios que contaminados que tenemos. Tiene 2.500 microbios por centímetro cuadrado. Increíble. Usted dice, ¿cómo hago? Es así, pasa eso, y esto es lo que pasa, y lo que tenemos comúnmente. No tenemos realmente en pocos la conducta de limpiar.